Todo lo que tengo en esta vida son mis cojones y mi manada, y no los rompo por nadie, ¿entiendes? Con motivos pero sin fe, rezar por necesidad, por si me saca de alguna o para que baje a salvarme, ¿quién va a quitarme la aguja de la sien? El tiempo que me falta es el que malgasto esperándote, tú de Yismadei otra vez, y así todos los días no ves, claro que no ves, ¿cómo vas a ver? Si llevas en los ojos las vendas que me debes, vuelvo a creerme Dios otra vez, la misma historia que ayer, de quererla hasta que rompa, escribir y renacer, limpiar la sangre con la música es todo lo que sé, mitad pasión mitad necesidad, vuelta a los madrugones con sabor a café, sé lo que es sentir el estrés y no poder más, no quiero que me saques de mi mierda, solo que me folles y adiós, estoy de puta madre en mi caso. Háblame de droga cuando droga sea relax, mientras haga polvo a mis chavales, llévate esa mierda, pero ese grinder seguirá, dando más vueltas que la vida, si la suerte no llega, Sé que valgo mil veces más de lo que me puedes dar, pero todos dependemos de algún hijo puta, cargo con el peso del recuerdo aunque joda, y de promesas incumplidas cuando el tren se va, nada volverá a ser igual, ¿sabes? Me falta el tiempo que me debes, me sobran las explicaciones, a veces confundo mis prioridades, por si no recuerdo quién soy, estoy escrito en renglones, aún así sé a quién le debo una vida, lo agradezco hoy por si mañana se me olvida, jodidos pero unidos, como los chicos de sleeper sin salidas, amor y lecciones de familia. ¿Para qué quiero las alas si no hay cielo en el infierno? El mío gris, con nubes de humo denso sin arcoiris, no ves lo bien que va lo mal por aquí, el dolor está en mí, acostumbrados a sonreír en crisis, saca lo mejor de mí, la condena de brillar cuando todo es mierda, y solo queda escribir, quemé el calendario por ti, quítame las dudas y voy a maldormir. Las tres horas de sueño que me quedan, esta noche soy Dios, mañana ojeras, y así todos los días, viviéndolo y es tu día, cómete el mundo, no sé a qué esperas. En el gran reloj del tiempo hay escrito una sola palabra, ahora.